¡Gueto! ¡Fío! ¡Fío! ¡Méxica y estética! ¡Dialética! ¿Quién? ¡Chinética y procláctica y procláctica! ¡Garbal! ¡Me explíquese! ¡Dígame en qué cultura! ¡Encuentra una polla, una familia, una armadura! ¡Una armadura! ¡Una armadura! ¡No me importa la verdad! ¡Lo que piensen, lo que digan! ¡De mi pinta y de mi ropa! ¡Y recuerdo que así vestido! ¡Déjame! ¡Muchas cosas! 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 Y vamos a rapear como quieras Que la música latinoamericana goberna las fronteras Y vamos a rapear como quieras Y que te cuentes la chingada para pasar Que se lo escuchen, ven mis amigos siempre más como quieras Ya voy a hacer lo que traigo aquí, si quieres tú, la, te Yo me quedo sentadito que si me río, tu tema mejor lo disfrutaré Y no sé qué level, a salvo las ondas huecas A bocas y música no la tocas, que es así Yo soy un MC, dejando en alto cultura, guardo el hipo en mi armadura Soñando en la vida dura y yo me quedo Voy con fuerza y sin merci, dejando en alto el nombre de los payas Grino Los rimas son complicadas, pues no vivo en puerto, claro de mis amigos acostumbrados A calar cachetadas, más golpes por la espalda Que triunfos y medallas más tropeos por traición Ahora invoco la canción, que digo yo en cada brasil Y que sigan, creando su rap de chupironitas En la oficina, creando su rap de chupironitas Y que sigan, creando su rap de chupironitas Y que sigan, creando su rap de chupironitas Esperando siempre ser los monteros de la perra fea Y vamos a rapear como a fiera No pierdas ¡Chupironitas! ¡Chupironitan! ¡Chupironitas! ¡Gracias!